Y buenas mi gente Estamos en un nuevo video aquí Y vamos a tratar de sacar los angelicales Hace tiempo que no hacía un video así Sacando los angelicales Así que veamos que pasa De hecho no sacaba nada Bueno, quitamos esto por acá Pero también por la basura Y entramos a la Lugroya Qué bonito, miren Qué bonito están Lo único malo es que tenemos que sacarlo de aquí Bueno, veremos que pasa Vamos a darle Tengo exactamente Bueno, no exactamente Pero casi mil diamantes Los diamantitos más me faltaban Vamos a darle un girito Ya empezamos ya Bueno, otro giro más, a ver Un giro de la suerte No, nada Ya me lo vi venir Ya Ya me lo vi venir Otro giro más Bien, no Ya sé que me iban a salir los angelicales Tenemos giros aquí extra Luego estamos todos Todos, todos, todos Angelical, no Bueno, los tokens están saliendo fáciles No tengo algo en girito ya Nada Bueno, que me queda una buena cantidad de diamantes todavía No, nada se pasó Seguimos, seguimos No, ni la voy a decir que ahora Bueno, ya se pueden dar la idea de cuánto podemos gastar Nada, pero siempre se pasan ahí Creo que no me lo va a dar Bueno, tenemos giros extra Vamos a darle Sí Me tiene que salir aquí Me tiene que salir Nada, no me salió Vengo, más giros Más giros extra No No Estaba cerquita No jodas Bueno Me queda nada Me queda poquito A mí no me importa el traje Si me importa solo los pantalones No Siempre caen ahí Ah, caen estafando Me queda solo para un último giro Vamos a sacar primero esto de aquí Y después le damos el último giro El último giro Nada, no me salieron No Vamos a sacar todos los giros de aquí Ya, voy a gastar todos los giros de aquí Pues Me falta Me queda solo un último giro No sé si después recargaré Nada, no salieron Un último giro Vamos 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 No No vamos en ningún lugar Bueno gente Misión fallida No obtuvimos los angelicales He tenido el angelical de mujer Aunque me fui con algunos tokens Al menos Al menos ya saben que Si tienen por ahí mil diamantes No le va a salir Es muy poco probable Tienes que tener mucha suerte Si no, no te va a salir No sé si más al rato Le meteré más diamantes No sé si grabaré Le gustaría que grabara Yo creo que sí Pero un fail total Me quedé sin angelicales Aunque creo que sí Le voy a volver a meter Pero voy a esperar Un giro A ver Solo un giro Un giro de 19 Otro giro más Otro giro más ¡Allá! 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 ¡Acagón! 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 Ningún giro más Bueno gente Hasta aquí La dejamos Y espero que No sé Les haya gustado el video O no sé Intenté sacarme los angelicales Pero están Bastante complicados Voy a intentar No sé Más adelante Tal vez grabar Metiéndole dos mil diamantes más Y si no me los saco ahí Ahí nomás la dejamos No son para tanto también Al menos saben que con un alrededor de mil diamantes Muy poco probable que les salga Tienes que tener mucha suerte para que te salga Aunque siempre están los hortugos Eso sí Nunca falta Este paquete está hermosísimo Bueno Me fui sin nada Sí me fui con las gorras Me voy a colocar al menos la gorra A nada Al menos tengo algo angelical Y mi gente Hasta aquí sería todo Espero les haya gustado el video O todo lo demás Ya saben Apoyar Dejar su like Compartir Suscribir Compartir Y ahí se los encargo También se pueden unir al canal Suscribir Para recibir Para recibir beneficios Y estar apoyándome Y si quieres unir a TikTok También abajo Es solo una cuenta Esto sería todo Y chao Chao Los quiero Bueno es otra vez Regresé solo para mostrarles Esta combinación Sin angelical Ya que no hay ¿Qué opinan? Y a nada Ahora sí Ya yo me despido Y chau chau Una vergüenza total Ese evento Mucho robo Que estafa No obtuve nada Si ustedes tienen Alguna otra combinación Déjenme en los comentarios Se los voy a leer Y chau chau Los quiero Chau Lee demonstrated Adance Yo Lee Estaba La No 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 ¡Gracias!